...y se... Comenzamos con el desarrollo informativo en vivo y en directo desde los tribunales provinciales donde está Gabriela Peralta con una movilización. Un reclamo en donde están pidiendo la emergencia en lo laboral. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen mediodía, contanos. ...unificadas y contundentes. Buen mediodía para todos. En principio contarles que está cortado el tránsito sobre el alcance del 1600 porque se está realizando este acto multitudinario que no solamente convoca a quienes trabajan en los tribunales provinciales y que tienen a su cargo, aseguran, hasta 10.000 causas por juzgado sino también a otras organizaciones sindicales que decidieron también acompañar este reclamo. Estamos juntos, Juan Nucci, para que nos brinden más detalles respecto al pedido. ¿Cuál es el pedido puntual que realizan a las autoridades y cómo se puede solucionar este problema? Bueno, el planteo puntual es la creación de juzgados laborales. O sea, digamos, en una situación que tiende a normalizar habría que duplicar el número de juzgados laborales que son 10 en Rosario y que Córdoba Capital, por ejemplo, tiene más del doble. O sea, para comparar un lugar con igual, digamos, entidad demográfica y litigiosidad. Lo que pasa es que en nuestra provincia las políticas, digamos, hacia el Poder Judicial en estos últimos años han sido durante ocho años como eje el nuevo sistema penal. Toda la política y los recursos fueron ahí. Y ha habido, digamos, un retraso en los otros fueros que ha llevado a que el fuero laboral de Rosario sea el que esté en peor estado, el más colapsado. Y esto afecta, en primer término, a todos los trabajadores que acuden a reclamar por sus derechos y un juicio que demora cinco, seis, siete años es un derecho que cae. Es un derecho que ya no tiene valor. Y además hay otra gran víctima de la que no se habla, que es el trabajador judicial. Está en un lugar en el que su materia prima es el conflicto. Un conflicto que no se resuelve, que tiene extensiones horarias de cuatro o cinco horas de más por día, que convive con compañeros como pasantes y practicantes que no cobran o cobran miseria. En un clima que a veces también se torna, digamos, no de violencia, pero sí de bastante rispidez, porque, digamos, las presiones, las situaciones. Y eso realmente afecta no solo derechos, sino que afecta puntualmente la salud de otros compañeros. En ese sentido, el reclamo al gobierno de la provincia es que deje de dar consejos, de curar de palabras y que disponga presupuestos, primero, para recursos humanos y después materiales para hacer una justicia que esté más o menos de acuerdo a la exigencia de hoy. ¿Ustedes, entonces, el problema es económico exclusivamente? O sea, seguro que hay además institutos a discutir, figuras, métodos, pero aquí, sin inversión, sin presupuesto, para mayores juzgados, todo lo que estamos haciendo es dibujar en el agua. Por eso yo hablaba que está... O sea, el ministro nos cura de palabra. Ha llegado a decir que Córdoba tiene más del doble de juzgados que Rosario, porque son baratos, porque no tienen ley de enganche, que nosotros somos caros. Bueno, hoy Córdoba, hoy 25 de noviembre, tiene paros sin asistencia por sus problemas salariales. O sea, la mujer quiere abaratar los costos para plantear el conflicto. Este es un poder judicial que, con toda esa falencia, medianamente funciona. Funciona por el esfuerzo de la gente que está, pero no alcanza con el esfuerzo individual. ¿Hay paro de los juzgados? No, no, no. Nosotros hemos, digamos, hecho la movilización y, por supuesto, acompañada por los jueces. Este es un momento de salida para plantear hacia afuera, hacia la comunidad, la situación dramática del fuero que afecta a nuestros trabajadores, pero particularmente a los trabajadores de Rosario. ¿Por qué este reclamo llega a fin de año? ¿Por qué no se realizó a...? Porque fuimos hablando con un gobierno que asumía y que decía que se terminaba ese énfasis en el sistema penal. Que está bien que nosotros acompañamos la reforma, que lo pedía la sociedad, y estamos de acuerdo con el nuevo sistema. Pero hay un momento en que los recursos tienen que repartirse. Y el drama de un trabajador que requiere una demanda de carácter alimentario, está ahí cerca de los problemas de seguridad. Es un drama, un puesto de trabajo que se pierde, es un drama de una familia. Muchas gracias. Hasta allí entonces la palabra de Juan Nucci. Como pueden ver a mis espaldas, es realmente impresionante la movilización. También muy cuidosa, hay que decirlo. Están siendo acompañados por varios sindicatos. Y está esta denuncia que están realizando. El hecho de que cada juzgado tiene alrededor de 10.000 causas, según nos confirman. Y es por eso que han decidido movilizar. Están reclamando que se conformen nuevos juzgados en el ámbito laboral. Sí, para determinar fallos y todas estas cuestiones que tienen que ver con lo que tiene que emitir precisamente un juez, en muchos casos se demora largamente, supera los 7 u 8 años. Realmente hay que tomar alguna medida en cuanto a este tema. Gracias, Gaby. Muy amable. Hasta luego.